hola amigos sean cada uno de ustedes bienvenidos a un vídeo más pues hoy ya estamos aquí ya ya llegamos y y sí y y y y no son mentiras dijo que él ahí sabe si y todo es verdad sí sí ellos pidieron eso sí ya se sacó el pedido ahorita las están preparando sí y chile estás contenta si se hace no dice ya lo delataron igual que dice no ya lo delataron bueno pues ahí están ya trajeron las hamburguesas ahí están ya los niños las aguas ahí tienen agua ahí están ya a destapar a destapar se ha dicho eso estoy viendo yo no les va a dar no pero bien no pero bien le digo yo bien ahí les va a dar bueno pues ahí está muy chica la mesa nos vamos a pasar para aquella verán porque está muy chica pasen pues pasen adelante ya la perdieron ya la perdieron espérate espérate ahí te van a poner mira no tenga pena una en la otra no sí porfa porque bueno pues amigos perdón por la pausa pero ay no que ya la familia es muy grande ya nunca vemos ya creció la familia ya no cabemos ahí está sandrita sirviéndoles si esa es salsa ahí eso eso le doyó no vas a querer papas yo sí yo sí yo sí sí dice va va y déjselas en el plato ahora sírvale a los otros dos él tiene sus aguas ahí está gracias no llores el estercito porque lloras bueno pues y hoy sí ya ya están allá todos ah el plato se quiere ir con ellos bueno pues allí están ya todos servidos chile está bien atrasada ahorita chile está bien atrasada ahorita chile está bien atrasada ahorita a comer todo porque almorzaron luego dijo les di almuerzo luego como yo también si 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 usted también almorzó dijo le hice almorzar luego miren que sandrita estaba haciendo berrinche ahora el almuerzo no no ahí está ve la de sandra la mía ahí están ahí están ellos comiendo vean amigos sí pues bueno ahí está servicio completo digo usted sí 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 ahí estamos nosotros con una oción y gracias a Jaime a su bartista y ella está llena para dar cuenta pues sí sí y gracias dijo a él y a Dios también que le siga bendiciones, dijo que le siga promoviendo éxitos en su trabajo y lo tenga bien de salud siempre bueno pues ahí está Sandra, está pan el regalo, ¿qué tendrá? ¿qué será? un pan la desilusiona yo un pan le digo yo yo la mato de una vez un pan le digo yo yo le pongo también ahí está bueno pues ahí está Shelly Shelly sí tenía ganas de comer hamburguesa miren miren el pedacito que tiene ya nada más ay al igual que sí ya vieron que les dije ella sí tenía ganas mientras que el estercito pero ni pero ni ni siquiera me han cortido solo la vez se comió Shelly sí ya terminó ya terminó su hamburguesa ella sí amigo mira esa sí esa sí esa sí se merece el helado salud sí igual que ella también ya va a terminar tanto que esta sí igual que Joseph ahí está Josecito bien atrasado también ya va adentro también ya ya la lleva adentro sí pero hasta la deja quiere comer salto qué más 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 dice una no le alcanzó dice la del estercito la vamos a dar que el estercito no quiere solo papas no te la comes o se la come dice ya viste sí 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 amigos nos vemos en un próximo video adiós nene adiós 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 tío Lestercito bueno pues adiós amigos tiós adiós chau Gracias.